Porque sabemos la importancia de ahorrar tiempo y energía en tu hogar, pero sobre todo, de disfrutar cada momento de tu vida. Presentamos Tendencias Línea Blanca, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. ¿Qué esperas? Y así de fácil simplifica tu vida. La Curacao. Para vivir mejor. La Curacao.